Antes pensaba que tener dólares era cuento de hada Es lo que dice Carmelo Productions Aquí estamos en la escena de La Vara Yo, Ariel Yo, Isaac Mucho, mucho becate Yo me acuerdo de usted del día que lo conocí Fuego Estoy solicitando el fuego No, mía Me dice su bolsillo Pura escena de Halloween Produza Ya estamos detrás de la cámara Carmelo Productions No, jamás que no se vea el carro Siempre mueve la cámara Siempre mueve la cámara Ya me entiendes Nunca la dejes así Porque entonces le ponemos el estabilizador ¿Ya me entiendes? Ponga el chum Playar y chum Hoy lo veo y no lo creo Palmaron a mi compa en el tiroteo Lo más duro Lo más duro es recordar En los momentos bonitos que no volverán Palmaron las malas Y varios de los mataron a mi pana Acabaron con su vida Lo montaron en la trama Esto es vida real Lo que yo nabro en esta barra Esto no es vara Yes La noche se puso fría Y con esa calería No confíes en tu pro Recuerda que en judas sale sus traiciones Yo Beto Yo Beto Estamos aquí en el video Está de caliente Más Listo el chum Con Isaac ahí Sí, es uno de los artistas de la nueva marca Mi propio self Hey, twenty, twenty Quienes los cordelos Historias vividas en el gueto Y es lo que dice carnalo prologan Hoy lo veo y no lo creo Palmaron a mi compa en el tiroteo Lo más duro es recordar En los momentos bonitos que no volverán La noche se puso fría Y con esa calería No confíes en tu pro Recuerda que en judas sale sus traiciones Madre carmero Ahí sigo una barra Gráveme si quieres Porque mañana se acuerde Su cámara está en En viñeta No, su cámara está Hay que acusar Está El modo de película El modo ¿Ah? 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 ¿Se da para quitar usted? Sí No, usted me va a ayudar ¿Qué grasa? Dice en Juan Yariel Por aquí anda el Isaac Y la vara Ahora, mamá Rrrrrr Rrrrrr Ahora aquí no hace tiempo Que se entortó conmigo, mamá ¿Eh? ¿Por qué? Ya ahí me le quitaron Unas patas a la cámara Ahora no puedo Tengo que conseguir una llave alien Para... Ah, sí El firey Dígame, meme, meme, meme El firey Dígame, meme, meme, meme Me atropelló ¿Qué es lo que? Dígame si salgo en el fío Y me vengo a ella aquí Y hago así Pum, 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 pum Pum, pum, pum Hijo de puta No se ve que es que ya está Dígame, ya está la firey ¿Dónde está? ¿Qué es loco? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay el firey? ¿Qué? Acá, hay de bajar como fiesto Le quiero dar un vuelo Estamos aquí detrás de cámaras en este video Ya andan los... Los artistas y la hara Yo tengo que bajar desde ahí, huelto aceite Da penas para el video, eh Firi, como se pone Firi Detrás de cámaras, ah Madre sí, el fresco, mada, ahí está diciendo que lo bebamos Cuando el palante robó yo creía que había sido el perro Todo esto es detrás de cámaras, ah Disculpenme la palabra, no sé quién fue el sujeto inteligente ¿Fue Twenny? Fui yo, legalmente fui yo ¡Ay, ay, perro! Yo voy caminando al mar, hace una 45 Me pasó, mada Y pum, y patea la vara y cae ahí en ese hueco Pero... I wanna fuck you, bro I wanna fuck Ahora lo voy a dejar aquí en el video detrás de cámaras Esa melodía Mano, eh Está bien organizado esta vara, ahora sí ya Ya nos organizamos bien Está armando la película aquí Pum El Malle El Malle Un big of yourself Ya se quemaron las candelas y ya ahí el... ¡Yayel! ¡Más estamos en todas las ranchitas! ¡Eso es un fumanero! Se mandó las ranchitas Se mandó las ranchitas Se mandó las ranchitas ¡Todas! ¡Todas! ¡Yayel, zapada las candelas! Lo voy a poner detrás de cámara esta vara ¡Bum! ¡Malajita,otte! ¿Me lo ven? ¡Malajita! ¡Malajita! Mande 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 Véngalo, Carmelo, mamá. Ok, denle play al chuno, entonces, cuéntele, Twenny. Ey, Yadiel, ponga la vara a grabar y ping. Véngalo, Gato. No confíes en tu bro. Recuerda que Judas a Jesús traicionó. La noche se puso fría. No te comodos birra, si no tomas. No te comodos birra. Y que no tomas. Tomando tropical y ven a la compa. La dios guarde tomando vidas Un huevo legítimo Madre pues no fue culpa mía Leiro Madre fue culpa de ella porque ella tenía una una... pidieron unos menús y lo pusieron así y la hermana estaba cachetona y yo estoy cachetón y un rato pasar así y la fricha se cayó que madre que madre que madre a donde fue esa vara ay madre apague las velas ahí apague las velas velas, velas el tueni el maje el tueni el tueni el tueni el tueni se fue se pasó comiendo se comió todas las ranchitas como así